Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Noche, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número 5. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número 6. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número 3. Y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador. Es la número 2. 56.32 es el Chontico Noche para hoy miércoles 12 de enero de 2022. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos mañana a las 12 y 59 en el sorteo del Chontico Millonario. Hasta entonces.